Es noticia El dirigente del partido político Causa R, Andrés Velásquez, se refirió a la terrible situación que viven los trabajadores del país. Que el sector más arrinconado, el sector más acosado por este régimen ha sido el sector de los trabajadores. Y lo que retrata quizás esta tragedia en toda su plenitud es el tema del salario. Que es un tema sumamente grave para todos los trabajadores del país. Y que es en todo caso mucha de la motivación que han tenido nuestros jóvenes y las familias enteras que han tenido que salir del país. Buscando ver cómo tienen mejores ingresos por su trabajo en otros países para los cuales emigran. Velásquez puntualizó que el salario venezolano es el más bajo de toda la región. Es 0,62 dólares lo que tenemos por ingreso mínimo para los trabajadores venezolanos. Una cosa suma pero sumamente grave. El líder político aseguró que seguirán elevando la voz de los trabajadores del país haciendo valer la lucha por sus reivindicaciones. Es noticia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!